La oración del Salmo del Día La oración del Salmo del Día ¿Por qué habré de temer los días aciagos cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas? Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate, es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y los necios, y legan sus riquezas a extraños. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, pues hoy don Arturo, que es el presidente de la Comisión de Emisiones del Arcovispado, nos hará la conferencia, la reflexión. Nació en 1967 en Jarafuel, aunque, bueno, claro, aunque nació en Alicante. Perdón, perdón, es que no está así. Los dos primeros años en el seminario de Moncada y luego fue el colegial de Santo Tomás de Villanueva. Fue ordenado sacerdote en 1995. Acabó la licenciatura de estudios eclesiásticos en 1994. Actualmente está cursando la licenciatura en teología en el Instituto Pontificio de la Familia Juan Pablo II. Cargos pastorales que ha tenido hasta hoy, hasta este momento. Tres meses de verano fue administrador en las parroquias San Carlos de Albal y Beniparrey. Siete años en Torrebaja y otros seis pueblos más, en el rincón de Adimuz. Es decir, que fuiste ya misionero antes de... Seis años de párroco en Villar del Arzobispo. Estos 13 años ha sido igualmente profesor de religión en secundaria. Desde el 2008 es párroco en Turís. Y desde el 2011 es delegado de misiones. Y recientemente, que recientemente hace una semana, estuvo en Roma en un curso de misionología para directores sordiocesanos. Se ha celebrado en el FIAM, que es el Centro Internacional de Animación Misionera. Este, el Congreso, se realizó bajo el lema Ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a todas las gentes. Ha estado con otras 34 personas, delegados de misiones, directores sordiocesanos de las obras misionales pontificias, responsables de animación misionera, de un total de 18 elpaíses y 35 diócesis de habla hispana. Allí, pues, se ha vivido, indudablemente, la universalidad de la Iglesia y el deseo de que todo ser humano se encuentre con la persona de Cristo. Y que eso es responsabilidad de cada Iglesia particular, en comunión con la Iglesia universal. Y que ahí encuentra su convergencia, en este caso en Roma, en fin, que viene bien alimentado con las reflexiones de las misiones. Con lo cual hoy, pues, indudablemente, esto nos llegará a nosotros a través de su conferencia. Pues, cuando quieras, empiezas. ¿Se ha detectado una amenaza? ¡Mare! ¿Se ha detectado una amenaza? ¿Se ha detectado una amenaza? Bien, pues, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a escuchar esta charla sobre esta conferencia sobre la espiritualidad misionera. Y la verdad es que han coincidido varias cosas que, en fin, que me han ayudado mucho. Primero, pues, la exhortación apostólica del Papa, Evangelii Gaudium, que habla justamente de la importancia de la misión para todos los cristianos. Y de los primeros puntos de la conferencia que era sobre eso, decir que ser cristiano, ser bautizado, significa también ser misionero. No se puede separar, ¿no? Y luego también, pues, lo que decía del Papa Rafael, del curso que he hecho también en Roma, que también me ha ayudado a ver esa universidad de la Iglesia y conocer mejor todavía esa vocación misionera para los cristianos y para la Iglesia. Entonces, pues, me ha ayudado. Yo, aparte de, también, de algún otro libro que he traído, y es sobre la misión en la Iglesia, en la que hay un artículo que justamente habla de la espiritualidad de la misión, en el que, prácticamente, pues, me he basado para luego, pues, ir insertando ahí, pues, todo lo demás. Entonces, el lema era ese ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de él? Que dice San Pablo a los romanos, y que nos estimula eso, es decir, si queremos que los demás crean, pues, alguien tiene que hablarles, alguien tiene que decirles. Uno no puede creer en lo que no conoce. Es imposible, ¿no? Y luego, también lo que decía el Papa Francisco, en la Evangelia y Gaudium, que dice, no nos dejemos robar el entusiasmo misionero. Entonces, bueno, pues, entonces, ¿qué es la espiritualidad misionera? Y dice, la misionología ha de enseñar también a vivir la misión, a vivir la exigencia de la misión tal como la desea aquel que envía, que es Dios, ¿no? Y Dios se encarga de la teología espiritual. Luego, también, dice, no es simplemente hablar de la piedad del misionero, que rece, que tal, sino más bien del camino de renovación a la luz de la fe y de la enseñanza de la Iglesia. Es decir, que el Espíritu Santo esté dentro del misionero para que él pueda hacer una verdadera misión, que sea la misión del Espíritu Santo, en el sentido de espiritualidad. Es decir, la misión del Espíritu Santo, la misión de Dios. Y pasamos. Entonces, el misionero es un cristiano. Es lo principal, ¿no? Es decir, lo que motiva a vivir la misión es la fe. No es un aventurero, un altruista, sino que realmente viene de ese mandato y de hacer discípulos míos por toda la tierra. Por eso de nosotros, nosotros nos olvidamos de que somos misioneros porque pensamos que el misionero lo unimos con la acción social, que haga un hospital, que ponga un colegio. Eso no es lo principal del misionero, pero tampoco significa eso ser misionero. Somos nosotros los que realmente somos misioneros cuando nuestra fe nos impulsa a compartirla, que es algo esencial para la fe. ¿El de atrás? ¿Se ha pasado? Sí, que había otro atrás. Entonces, la misión, una exigencia de la fe. Es decir, no es un añadido, no es una característica de decir, mira, yo como soy cristiano, pues voy a ser misionero y voy a dedicarme a hablar del Evangelio a mis amigos, a... No, no, no. Es que no... Es una exigencia de la fe. Si tú eres cristiano, tienes que ser misionero. No puedes ser cristiano sin ser misionero. Sea contradictorio ser cristiano y vivir la fe. No ser apóstol. Es decir, es... Es preciso, ¿no? Es decir, el Papa Francisco no habla de agente de pastoral, sino también de discípulo misionero. El cristiano es un discípulo misionero. Eso es lo que significa el cristiano. Y, claro, eso sí que es verdad, que ser misionero nos exige una profunda vida espiritual. Sin esa profunda vida espiritual no podemos ser misionero. Porque el misionero tiene que llevar un mensaje, tiene que llevar a Cristo y Cristo, nosotros lo tenemos presente en nuestra vida por el Espíritu Santo, que hemos recibido en el bautismo, en los sacramentos. Entonces, todos los cristianos tenemos que vivir con fortaleza una seria y profunda vida interior y espiritual. Que no nos encierra en nosotros mismos, sino que nos anima a la misión y al trabajo evangelizador. En esto es lo que el Papa insistirá mucho en su encíclica. El cristiano que se encierra en sí mismo es un cristiano que va perdiendo la fe. Porque a la fe le pasa, pues, al revés que, no sé, que al dinero, que a las cosas. Uno cuanto más dinero da, pues menos tiene. Pero la fe no. La fe cuanto más la das, cuanto más la transmites, más fe tienes, más crees. Entonces, para tú crecer en tu espiritualidad, es preciso compartir la fe. Mucho más que solo meter, aprender. Si solo metemos, metemos. Al final, eso como que se empobrece. La fe se enriquece y crece y se fortalece anunciándola, llevándole a los demás. Entonces, por eso, en el decreto de la gente, entre el concilio léutico segundo, resume la espiritualidad misionera diciendo, una fidelidad al Espíritu Santo, intimidad con Cristo, vocación misionera, virtud del misionero, que es la oración, la contemplación, la fidelidad, el amor a la iglesia, la figura materna de María, en estas charlas que tienes también, pues, como marco, en este 50 aniversario que pasamos hace poco del concilio Vaticano segundo. mundo. Entonces, el Papa dirá en esta encíclica sí al desafío de una espiritualidad misionera. Es uno de los epígrafes de la encíclica del Papa. Os digo que lo pusieron fácil para para esta conferencia, ¿no? Pues, tener también, poder tener este recurso, ¿no? De que justamente el Papa pues haya escrito ahí unos párrafos hablando del mismo título que tiene la conferencia. Entonces, en la imagen y Gaudium, esta exhortación del Papa Francisco, en el segundo capítulo sobre las tentaciones de los agentes de pastoral, el primer capítulo, digamos que el primer epígrafe, eso es la espiritualidad misionera. Y nos dice ¿qué no es espiritualidad? Lo que no es espiritualidad. Dice, la vida espiritual se confunde con algunos momentos religiosos que brindan cierto alivio pero que no alimentan el encuentro con los demás. Un encuentro religioso pero para uno mismo. Para disfrutar tú de la fe. Y no es esa la espiritualidad cristiana. Dice, el compromiso en el mundo, la pasión evangelizadora, eso es lo que tiene que alimentar ese encuentro con Cristo. Así pueden advertirse en muchos agentes evangelizadores, aunque recen, aunque oren, una acentuación del individualismo, una crisis de identidad y una caída del fervor. Tres alimentos males que se alimentan entre sí. La caída del fervor, la identidad y el individualismo. Uno no se atreve a decir que es cristiano. Es una crisis de identidad. No estás contento de ser cristiano. No puedes manifestarlo a los demás. Es lo contrario del misionero. Que el misionero con alegría le dice a otro, oye, yo soy cristiano. Por eso nos avergonzamos de la iglesia, de nuestra fe, estamos como acomplejados y entonces eso hace que nuestra fe se repliegue también, que no viva eficazmente. Entonces, por eso el Papa dice, no nos dejemos robar el entusiasmo misionero, que nadie nos robe eso. Es decir, pueden estar contentos, alegres, de ser cristianos, llenos de gozo por ser cristianos. Y como estamos llenos de gozo y es algo tan grande, pues podemos decírselo a cualquiera, proponérselo, por supuesto, a todo el mundo, como alguien que ha tenido una experiencia hermosa en algo y lo cuenta para que todos sepan esa experiencia, para que todos tengan esa experiencia y esa alegría. Se desarrollan los agentes pastorales un relativismo todavía más peligroso que el doctrinal. Tiene que ver con las opciones más profundas y sinceras que determinan una forma de vida. Este relativismo práctico es actuar como si Dios no existiera, decidir como si los pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran. Es decir, vivir la fe cristiana pero solo para ti, sin pensar pues en los pobres, en Dios, en los demás. Trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran. Es decir, un cristiano que no le preocupe que haya gente que no ha recibido el anuncio pues no está viviendo una espiritualidad auténtica y verdadera porque el Espíritu Santo nos va a impulsar siempre a la misión, siempre a buscar que otras personas también conozcan la alegría del Evangelio, conozcan a Jesucristo. Y por eso el Papa nos dice esto, que no nos roben ese entusiasmo. Dice, llama la atención que aún quienes aparentemente poseen sólidas convicciones doctrinales y espirituales, suelen caer en un estilo de vida que lo lleva a cerrarse a seguridades económicas y a espacios de poder y de gloria humana que se procuran por cualquier medio en lugar de dar la vida por los demás en la misión. O sea que al final tenemos ahí esa tentación, la tentación de la comodidad, la tentación del bienestar, de tal, que nos impide también salir de nosotros para, entre comillas, complicarnos la vida, enfrentarte con otras personas para decirle, pues, yo soy cristiano y que te puedan decir otra cosa a ti y te puedan, o mucho más, ¿no?, pues para, en fin, para seguir a la misión, para ir lejos, para anunciar el Evangelio, pues todavía más, ¿no? Entonces vamos a ver las dimensiones que tiene la espiritualidad misionera. Esto sería decir qué es la espiritualidad misionera y qué no es, ¿no? El Papa con lo que no es nos ha dicho claro qué es la espiritualidad y es cuando uno por el contacto con Dios, por llenarse del Espíritu Santo, pues entonces es impulsado a la misión. Y ahora veremos esas dimensiones, ¿no?, que es una dimensión pues trinitaria, teológica, saldífica, cristológica, neumatológica, es decir, el Espíritu Santo, eclesiológica, pastoral, antropológica y mariológica. La primera es trinitaria, saldífica y cristológica. El cristiano ha de reflejar la vida de relación con Dios, al que tenemos en el alma, pues de él somos templo, misioneros, pues Dios quiere comunicar su vida. Y claro, encontrarse con Dios es lo que nos va a hacer capaces de transmitir a Dios. No podemos transmitir lo que no conocemos y especialmente trinitario porque Dios, del Dios trinitario ha venido la misión, ha surgido la misión en el mundo. Dios Padre ha enviado a su Hijo al mundo, es la primera misión para anunciar el Evangelio y Jesucristo desde la muerte en su cruz o ascensión al cielo nos envía el Espíritu Santo en Pentecostés. O sea, Dios ya es misionero. Entonces, por eso, el vivir en relación con Dios, que está dentro de nuestra alma, hace que Dios quiera comunicarse y que mueva nuestro corazón esa comunicación de la fe. Desviando la espiritualidad de Cristo, imitando su misión, confiudados con Cristo, enviados a evangelizar. Claro, uno lee el Evangelio y, bueno, continuamente Jesús está saliendo a evangelizar. Está diciendo, tengo que irme a otros pueblos para que también escuchen el Evangelio. O vamos a Jerusalén, o vamos aquí, vamos allá. Continuamente, o está enviando Jesucristo también a los doce, a los setenta y dos. Entonces, cuando leemos el Evangelio, pues uno se siente motivado también él a anunciar el Evangelio. Y no digamos ya por los hechos de los apóstoles, las cartas de San Pablo, pues también, siendo fiel al Espíritu Santo, dejando que hagan nosotros otro Cristo, que nos convierta en otro Cristo para ser valientes y perseverar en el trabajo misionero. Es un poco lo que también lo dice el Papa, decir, bueno, y también aparece en las cartas de San Pablo, creo que es a Timoteo, tomar parte de los duros trabajos del Evangelio, que lo tenemos también en el itinerario de renovación de este año, pues también aparece eso, decir, a veces cuesta, es trabajoso, bueno, ya lo dice hasta la palabra de Dios, los trabajos del Evangelio, de la evangelización, eso es un trabajo, no es un paseo así de rosa. Y luego también tiene una dimensión eclesiológica y pastoral, claro, si uno ama a la iglesia como la ama a Cristo, pues ahí es en los que se incorporan los misionados, a los que tú les anuncias el Evangelio, les anuncias el Evangelio ¿para qué? Para que crean, se conviertan y se incorporen a la iglesia y formen parte de la iglesia, entonces es decir, tienes que amar a la iglesia, no vas tú a incorporar a alguien algo que tú no amas, yo no voy a hacer que alguien pues sea de un equipo de fútbol que no es el mío, si hablo de mi equipo de fútbol para que otro se cambie a mi equipo porque lo hablaré con entusiasmo porque me gusta o me falla o lo que sea, pues si tú no amas a la iglesia no vas a tener interés de que otras personas formen parte de la iglesia, se bauticen, participen de ella, entonces en comunión con los cristianos de todo el mundo y comenzando con una unión efectiva con el Santo Padre, con todos los pastores, es decir, porque es sentirse iglesia es decir, todos formamos un cuerpo y estamos a todos los cristianos y cuando incorporo a alguien a la fe lo estoy incorporando a todos los cristianos, tengo que estar contento de esos cristianos, tengo que amarlos, tengo que estar pagado de ellos para poder incorporar a la gente ahí, entonces, por eso dice, es la caridad de Cristo, el buen pastor, el celo por las almas, Jesucristo quiere que todas las ovejas vengan a su redil, también hay otras ovejas y tengo que ir a buscarlas o va a buscar la oveja perdida, es decir, en Jesucristo sí que está ardiendo ese deseo de que todo el mundo conozca el Evangelio y todo el mundo sea cristiano y todo el mundo esté en su redil, él quiere cuidar a todos, Jesucristo quiere ser buen pastor de todos los hombres, de todos los seres humanos de la tierra, entonces él tiene esa, y además esa caridad hecha atención, ternura, comprensión, celo por las almas, y luego dice, bueno, una dimensión también unida al hombre, es decir, que amemos al ser humano por encima de razas, de ideologías, de castas, de culturas, sin exclusiones, sin preferencias, porque Cristo ama a todo hombre, a todo hombre, a todo ser humano, hombre, mujer, niños, ancianos, esclavos, libres, de África, de América, de España, de donde sea, a todos, y una exigencia de santidad y de contemplación que el misionero aprende también en la escuela de María, la madre de Dios y madre nuestra, entonces, eso también es verdad que lo veremos luego más adelante, que es justo en el texto, santidad de vida, dice Jesucristo, sed santos como vuestro Padre celestial es santo, entonces eso es algo que es para todos los cristianos, claro, no es solo para el misionero, pero veremos que si queremos ser misioneros vamos a tener como una especial invitación a la santidad, con una razón más, que es lo que dice aquí, dice, bueno, la vocación a la santidad es universal, a la santidad y a la misión, todo cristiano está llamado a ser misionero y todo cristiano está llamado a ser santo, entonces ser misionero lo que decía antes no aumenta la exigencia del bautismo a la santidad, ya por ser bautizados ya estamos llamados a ser amigos de Dios, a ser santos, pero sí que la concreta y le da una nueva razón para buscarla, la concreta porque es que para ser santo hay que ser misionero, porque si ser santo significa ser amigo de Dios, ¿cómo podría uno ser amigo de Jesucristo, de nuestro Señor y no ser misionero? si él tiene ese celo por las almas, esa hambre de que todos se acerquen a él, de que le conozcan, entonces el amigo de Jesucristo ya nos pide, nos pide eso, entonces la concreta, una manera de hacerse santo, de santificarse, es siendo misionero, es anunciando el Evangelio a quien tengamos ocasión, pero le dan también una nueva razón para buscarla, Juan Pablo II en Redentor y Visio dice la vocación universal a la santidad está estrechamente unida a la vocación universal a la misión, claro, misioneros pecadores en busca sincera de la santidad que ponen todos los medios humanos y sobrenaturales que están a nuestro alcance, es decir, no quiere decir que uno decir, bueno, cuando sea santo entonces empezaré a ser misionero, no, es decir, nosotros buscamos la santidad desde siempre en todo momento a pesar de nuestros pecados es decir, lo importante es que estemos buscándola de todo corazón porque es verdad que los frutos los da Dios pero la santidad de los testigos de Cristo dan facilidad para hacer creer en lo que predican si tú predicas algo y además lo vives va a ser más fácil que el otro crea es decir, la santidad te va a hacer que el otro crea, que el otro pueda creer porque ve una vida o sea, no es una historia no es una filosofía una literatura del evangelio sino que lo ve encarnado en el santo por eso la iglesia tenemos pues le damos tanta importancia a los santos porque son los que han encarnado el evangelio para que alguien no te pueda decir bueno, es que eso es muy bonito pero eso no se puede hacer y dices, ¿cómo que no? mira, tenemos todos estos que lo han hecho así que no es imposible es posible claro, Dios y Jesucristo no se va a pedir algo que fuera imposible cuando nos pide que seamos santos es porque es posible ser santo entonces por eso pues hay que buscar los medios humanos y nuestro pequeño esfuerzo y claro, por supuesto los sobrenaturales la gracia de Dios de los sacramentos de la oración de todo que nos transformen y que nos cambian y bueno, pues pasamos a la parte quinta que son las virtudes del misionero las bienaventuranzas es el camino para transformar nuestra vida según el corazón de Cristo y entonces vamos a ver pues una serie de virtudes que son propias del misionero y recordando eso cuando hablamos de misionero no estamos hablando solo del misionero que está a gente que se ha ido pues a América o África o una de las dióces de misión no, estamos hablando de todo misionero y antes quería voy a aprovechar para decir cómo dentro de la propagación de la fe de las obras misioneras pontificias hay una obra que se llama obras misioneras pontificias porque la componen cuatro obras de las que yo pues sabía la mitad de alguna y hasta hace poco no sabía ni todas pero esas obras son pues la propagación de la fe que nos conocemos con lo que hacemos para el domun otra es la infancia misionera que son los niños que también pues ya desde niños van haciendo una educación y una formación para ser misioneros y otra es la obra de San Pedro que es una obra que nace para promover el clero local es muy importante y lo dices luego lo veremos también una de esas virtudes como el misionero tiene que adaptarse a la cultura a las circunstancias del que va a misionar y entonces por eso la iglesia vio que era muy importante que hubiera un clero que fuera de ese mismo lugar que fuera nativo de allí para que ellos pues no tuvieran que hacer ese esfuerzo de adaptarse sino que ya vivieran ellos adaptados el evangelio para transmitírselo a sus compatriotas pero hay otra obra que es como el PUM que se llama y el PUM pues es la Pontificia Unión Misional y ¿qué hace esta obra? como esta obra no recoge dinero pues muchas veces no sabemos lo que es pero el PUM es justamente el alma de esas otras tres obras lo que quiere hacer la Pontificia Unión Misional es que los cristianos que vivan más esa sensibilidad de la misión porque sí que es verdad que si todos somos misioneros también hay un ministerio de la animación misionera igual que hay un ministerio de la caridad un ministerio de la comunión un ministerio de la catequesis hay también un ministerio de la animación misionera es decir todos somos misioneros pero hay unas personas que en la parroquia tienen esa función en la parroquia en los grupos cristianos en las cofradías que es de animar la misión animar a todos a que sean misioneros pues este PUM este Pontificio Unión Misional es como la unión de todas las personas que sienten más esa pasión misionera y que se unen pues para promover esa animación misionera para que esté vivo el espíritu misionero en la iglesia para que ese espíritu misionero no decaiga ese es el PUM entonces digamos que una de las funciones del PUM la principal sería justamente la espiritualidad misionera entonces hay una obra pontificia que está dedicada a eso a despertar la espiritualidad misionera en los diversos ámbitos de la iglesia para el sacerdote para los laicos para religiosas consagrados niños mayores en fin para todos los ámbitos de la pastoral promover esa espiritualidad misionera pues vamos a hablar de las virtudes del misionero en Agentes 25 que es el documento sobre las misiones del concilio vaticano II anima a prepararse el futuro misionero es decir si nosotros queremos ser misioneros ser cristianos pues esto nos ayuda una formación espiritual y moral especial para una tarea elevada que es la denuncia del evangelio bueno pues lo que estamos haciendo ahora todos ustedes pues han venido aquí a tener esta formación que pide el concilio vaticano II una formación espiritual especial debe ser pues capaz de tomar iniciativas constante para terminar las obras perseverante en las dificultades soportando con paciencia y fortaleza la soledad el cansancio y el trabajo infructuoso ya desde el tiempo de formación debe ejercitar cultivar y con la vida espiritual elevar y alimentar cuidadosamente estas disposiciones del espíritu esto es decir que nosotros ya vemos que en el concilio vaticano II hace ya 50 años ya habían la dificultad que hay en la misión que uno no piense que porque tiene un espíritu misionero va a conseguir convertir a mucha gente a lo mejor sí pero a lo mejor no y no quiere decir que lo haga mal sino quiere decir eso que es una cosa dificultosa y uno tiene que prepararse en esa espiritualidad para aparentemente fracasar nuestro mismo Señor Jesucristo cuando Él muere en la cruz ¿qué podría presentar como éxito de su misión? muy poquito muere en la cruz y están pues su madre que son incondicionales un muchacho San Juan otras mujeres la verdad es que casi que un desastre ¿no? pero sin embargo no quiere decir que hubiera sido un fracaso es lo que se veía igual nos ocurre a nosotros tenemos que estar preparados para el aparente fracaso porque a lo mejor sembramos 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 y no vemos pero eso no quiere decir que no haya un fruto porque la iglesia se ha extendido en el mundo con muchos que les ha pasado como a Jesús que a lo mejor han muerto y no han visto el fruto pero después otros lo han recogido ya no lo decía Jesucristo en el Evangelio ¿no? unos siembran y otros ciegan lo que otros han sembrado ¿no? entonces pues por eso y luego desde el tiempo de la formación claro por eso es tan importante por ejemplo la infancia misionera es decir que los niños descubran esa dimensión misionera en su corazón es decir que no se puede ser cristiano sin ser misionero eso también va a ayudar a que a lo mejor alguien alguno pueda descubrir una especial vocación misionera que sea pues para entregar su vida a la misión como puede encontrar una especial vocación pues matrimonial o puede encontrarla pues para la vida religiosa o para otra consagración en fin cualquiera una de esas virtudes o actitudes ¿no? es la fe y la confianza en Dios claro es que imagínense cuando uno pues está haciendo esa misión y está viendo que estás pues diciéndole y sembrando pues en tu nieto o en tu hijo o en tu vecina o en tu amiga y no termina de eso de dar el fruto que tú esperas pues mucho más si es uno que está de misionero pues en Asia ¿no? y está allí pues no sé 25 años y a lo mejor bautiza a 7 dice uno bueno pues ¿qué he hecho yo? ¿no? pues tiene que saber que no está solo que ha sido enviado por Dios y entonces no temer está sostenido por la divina providencia lo que tú estás haciendo no lo estás haciendo tú lo está haciendo Dios que claro presupone que tú actúes porque si no Dios no puede hacer nada pero con ese presupuesto lo lleva adelante ¿no? el misionero es acompañado por Cristo en todo momento dice él en los serapostores no tengas miedo porque yo estoy contigo ¿qué te puede pasar? Pablo VI afirmó el mundo hoy necesita más testigos que maestros y si necesitan los maestros es porque son también testigos entonces el que hable que sea una persona de confianza en Dios que confíe en Dios para que transmita eso porque si lo dice pero él no confía va a ser más difícil que sea creíble ¿no? entonces una de las actitudes del misionero es que tenga fe y confianza en Dios que la busque ¿no? de misionero por supuesto que no enseña su doctrina sino que enseña la verdad tal como Jesús la manifestó y hoy le sigue enseñando la iglesia en la que el misionero confía el misionero siempre es un enviado de la iglesia es la iglesia la que lo envía para hacer esa misión porque para eso Cristo ha constituido la iglesia para ser misionera si no la iglesia no tendría sentido y no haría falta para nada si la iglesia no fuera para transmitir la fe otra actitud es la actitud de la esperanza es decir es una palabra que en la Evangelii Gaudium del Papa Francisco pues aparece muchísimo ¿no? el Papa quiere llenarnos de esperanza porque la esperanza es cristiana Jesucristo no desespera aún muriendo en la cruz sigue teniendo esperanza ante toda esa esperanza ¿no? él sigue esperando y la Virgen María también nos acompaña en eso ¿no? entonces esperanza en la dificultad la cruz en la que está Cristo se manifestará en su vida en la vida del cristiano que es misionero en su cuerpo en su alma en su trabajo apostólico se va a reflejar esa cruz entonces hay que tener esperanza compadeciendo con los hermanos a los que sirve llevando en su alma el dolor del hambre de la enfermedad de la soledad de la injusticia del pecado de aquellos hombres y cuando a alguien le vamos a anunciar el Evangelio no podemos hacerlo desde la indiferencia como si no solamente quisiera ganar un adepto un número para engrosar la iglesia ¿no? es decir eso siempre es desde la caridad desde el amor y ese amor se refleja en eso es decir en que te compadeces del hambre de la enfermedad de la soledad de la injusticia incluso del pecado de estos hombres a los que tú les quieres anunciar en el Evangelio pero además eso el misionero el cristiano que es misionero el discípulo misionero que queremos ser todos nosotros ¿no? pues descubre el fracaso pastoral del que tendrá que remontar una y otra vez y volver a empezar y volver a empezar y no cansarse nunca ¿no? luego ahí el creyente es testigo de esperanza de optimismo pues puede no verse pero confiar en la misericordia y el amor del Padre claro todo esto es imposible sin esa espiritualidad sin esa cercanía con Dios que es el que verdaderamente vive pues la esperanza el saber que que Dios lo puede todo ¿no? sin la espiritualidad pues perdemos la fuerza para poder llevar adelante esta misión continuamente ¿no? los desafíos están para superarlos dice el Papa también en la Evangelium Gaudium ¿no? en Evangelium Gaudium en el número 109 los desafíos están para superarlos seamos realistas pero sin perder la alegría la audacia y la entrega esperanzada no nos dejemos robar la fuerza misionera que hemos puesto antes ¿no? entonces el Papa ya nos anima a eso ¿eh? nos invita a que a que hay desafíos pues los podemos superar no estamos solos Dios está con nosotros por eso la virtud de la esperanza y la caridad claro es decir el misión ha de ser hombre de profundo amor a Dios y al prójimo ¿sí? ese si queremos convertir a alguien es por pura caridad como les adelantaba antes ¿no? sin querer nosotros queremos convertir a alguien porque lo amamos nosotros no somos como el que pone un bar y tiene clientes y entonces necesita a los clientes para que él vivir de esos clientes no nosotros no buscamos a gente para utilizarlos si nosotros amamos y como amamos queremos que el otro disfrute de lo que nosotros hemos descubierto del amor gratuito de Dios entonces igual que Jesucristo nos ama gratis es una gratuidad absoluta porque ¿qué podemos nosotros aportarle a Cristo? no podemos darle nada a Cristo porque Cristo nos lo da todo a nosotros él lo tiene todo en el cielo no necesita nada y viene a la tierra por puro amor de nosotros también tenemos que amar así al prójimo y la misión tiene que ser así esa caridad entonces por eso no te es indiferente la vida la muerte de los encomentados de las personas y en el diálogo con las diferentes culturas lo dice el Papa también el Evangelio de Gaudium cuando con ocasión de lo que dijeron los bispos de Oceanía en su concilio que tuvieron ellos propio en su sínodo dice que la iglesia desarrolle una comprensión y una presentación de la verdad de Cristo que arranque de las tradiciones y culturas de la región e instaron a todos los miserios a operar en armonía con los cristianos indígenas para asegurar que la fe y la vida de la iglesia se expresen en formas legítimas adecuadas a cada cultura entonces nosotros también nosotros también tenemos que adaptarnos al otro al que va a recibir el Evangelio y no queramos imponerle pues nuestra ideología pues nuestra espiritualidad nuestra forma de vivir la fe no tenemos que separar lo que es el Evangelio de lo que somos nosotros es decir no estamos anunciándonos a nosotros estamos anunciando a Cristo y este es un ejemplo que nos puede ayudar también a verlo y es lo propio de la espiritualidad misionera en el que por la caridad uno pues renuncia a sí mismo solo quiere llevarles a Cristo en su mayor riqueza la pobreza Pablo escribe a Timoteo estamos contentos con tal de tener lo suficiente para nuestro vestido y sustento Jesucristo mismo quiso vivir la pobreza la pobreza la austeridad es un valor cristiano el Papa nos insiste también en esto es decir así envía los 72 y Jesucristo lo hace para estar libre no os preocupéis de nada Dios os va a cuidar os va a proteger os va a preocupar de vosotros la pobreza da más libertad la tarea encomendada y no se puede ser apóstol de los pobres desde la abundancia entonces que nos anuncia el Evangelio a los pobres que son los primeros destinatarios del Evangelio que Jesucristo lo dice también dice cuando San Juan envía a preguntar a Jesús si es el Mesías y dice y se anuncia el Evangelio a los pobres porque no queremos sacar nada es decir hay una secta por ahí por América por Brasil y tal que están extendiéndose mucho que es una secta que ofrece pues gran riqueza es un poco así el estilo calvinista pero peor en el que dice no, no, mira tú te apuntas a esta iglesia tú eres fiel a Dios y Dios te va a hacer rico pero tienes que empezar dando tú mucho dinero a la iglesia ya empiezan así y bueno pues claro es que ser cristiano para ser rico pues no va mucho con el Evangelio es distinto entonces la pobreza da más libertad la tarea encomentada y no se puede ser apóstol de los pobres desde la abundancia en todo caso desde el reconocimiento de su pobreza y con el deseo comprometerse más siempre poder entregar a Jesucristo diciendo como Pedro no tengo plata ni oro pero lo que tengo te lo doy entonces bueno pues uno puede ser rico ¿por qué no? pues según como decía San Ignacio no deseamos ni pobreza ni riqueza lo que Dios quiera pero vivirlo siempre desde la austeridad y desde la pobreza no claro no desde la prepotencia o el despilfarro o esas cosas otra virtud otra característica es renuncia de sí mismo el sacrificio entonces el misionero no puede huir de la cruz porque la vida del apóstol es siempre de renuncia y entrega el misionero de formarse en las virtudes de la fortaleza y el desprendimiento para poder ser capaz del sacrificio incluso al renuncio de los vínculos de sangre que siendo buenos puede prescindir de ellos para crear nuevos vínculos que nacen de la fe y de la tarea pastoral pues cuando alguien se dedica a ese anuncio del evangelio y dice bueno pues no puedo estar tengo que renunciar estar con mi familia o otras cosas para dedicarme al anuncio del evangelio pues por qué no y la conversión es decir claro el cristiano es bautizado y el bautismo siempre nos lleva a la conversión y nos llama a la conversión San Juan Bautista lo presenta así y Jesucristo también cuando él empieza la predicación del evangelio dice esto el reino de los cielos está cerca convertíos y creed en el evangelio entonces la conversión no es sólo para los que tienen que recibir el evangelio entonces llamamos a que se conviertan y sean cristianos naturalmente ¿no? una persona pues que que no vive la fe que no cree en Dios que no reza y yo pues le pido le invito a que se convierta a que cambie de vida y empiece a tener en cuenta a Dios a rezar a leer las escrituras es una conversión pero la conversión no es sólo para este que yo le estoy anunciando el evangelio la conversión es también para mí es algo permanente todos los cristianos estamos siempre en permanente conversión ¿no? una conversión interior para vivir cada vez más los valores propios de Jesucristo y del evangelio que son los que nos van a hacer realmente felices entonces esta conversión que nos ayuda algo que es un poco difícil y que está un poquito escaso en nuestra sociedad que es la humildad para reconocer los propios fallos y pecados es decir que alguien te diga oye fíjate es que esto a lo mejor lo has hecho mal y bueno a mí me dicen eso en seguida sacó todas las defensas para justificarme y para negarlo porque para ahí me salen solas no hace falta que haya ningún esfuerzo naturalmente te corrigen y tú te defiendes es lo que a mí me pasa eso no sé si a alguien más pero a mí me ocurre entonces no hace falta la humildad porque si no eres humilde no puedes acoger las correcciones entonces no puedes corregirte no puedes mejorar se imaginan un maestro que no pudiera corregir los maestros para que los niños aprendan y los niños y los grandes pues están siempre corrigiendo lo que han hecho mal y así aprenden es que es fundamental entonces hace falta eso y luego la sencillez a la hora de aceptar la corrección y la enseñanza por parte de otros es una actitud necesaria en el trabajo misionero es decir es difícil que tú desde el orgullo pues puedas convertir a alguien puedas transmitirle algo a alguien no podemos transmitir a los demás desde si nos ven como por encima como superiores entonces así no no transmitimos ¿no? superiores en el sentido de eso de orgullosos ¿no? y si te fallecer ante nuestros pecados y defectos claro es decir uno no se predica a sí mismo sino a Cristo y enseña lo que quiere vivir o sea yo quiero vivir esto aunque no lo viva yo quiero vivir la humildad y no soy humilde pero bueno pues quiero vivirla ¿no? pues yo anuncio a Cristo que Cristo sí que fue humilde ¿no? entonces uno lo digo porque en esto el Papa insiste también ¿no? uno no puede decir no como yo todavía no estoy preparado para ser misionero porque no soy todavía un buen cristiano porque no soy humilde porque no soy desprendido porque no, no tú empieza ya a ser misionero mientras vas trabajando en tu conversión personal no tienes que esperarte a no sé a lo que no vas a llegar a lo mejor hasta el último día para entonces ponerte a anunciar el Evangelio ¿no? porque entonces no haríamos nada otra actitud del misionero es docilidad y obediencia ¿no? la docilidad al Espíritu Santo pues el misionero ha sido enviado a servir con el corazón de Cristo que aprendió sufriendo a obedecer que es la carta de los hebreos ¿no? que nos dice esto unida a la de María María dice hágase en mí según tu palabra según su palabra ella no había pensado nunca en lo que el ángel le propone y además le iba bueno pues normalmente pues en contra de todo lo que sus planes y en cambio pues dice aquí está ¿no? pero no solo ella pues también San José ¿no? cuando después del sueño pues cogió a María y hizo lo que le habían dicho a la mañana siguiente ¿no? o de los apóstoles que lo dejan todo y siguen a Jesús son también obedientes ¿no? y Jesús mismo es que Jesús dice que su alimento era hacer la voluntad del Padre y claro la voluntad del Padre no era siempre pues hacer milagros y hacer la voluntad del Padre pues también fue la cruz y entonces bueno su ofrenda última en la oración del huerto no sea mi voluntad sino la tuya una voluntad que a veces cuesta de nosotros también igual es más fácil pues no ser misionero no complicarte la vida no pensar a ver qué tienes que decir pues quedarse uno pues viendo la tele o leyendo tranquilamente y no coger esa esa obligación ¿no? de tener que ser misión estar pensando cómo se lo digo cómo lo pienso cómo obedecer que no es ni mucho menos hacerse esclavo de cualquiera sino descubrir la grandeza de un amor por el que vale la pena entregarlo todo también la libertad como una entrega es como el que se enamora y se casa y entrega su libertad ahora ya no va a hacer lo que quiere va a vivir en una familia en una unidad matrimonial pues mucho más no también el que conoce a Cristo y quiere obedecerle porque se da cuenta de la grandeza de Jesucristo nuestro Señor entonces obediencia a Dios y claro pues a la iglesia los superiores de los que depende el misionero es decir pues en cada misionera pues donde estemos pues es la parroquia pues es pues hay un superior a quien Dios pues le da una capacidad y una gracia especial para ayudarte a esa obediencia y bueno por supuesto amor a la iglesia claro es que como Jesucristo Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella dice nadie tiene amor más grande que el que da la vida por un amigo pues Cristo dio la vida por la iglesia por todos nosotros y no es que seamos así perfectos ni que yo mismo puedo decir por mí valga mucho la pena no es que yo valga así mucho la pena para el Cristo de la vida sino que es un amor gratuito entonces Cristo ama la iglesia sabiendo que éramos pecadores fíjese si conoce los mismos apóstoles cuando escriben los evangelios no esconden todos sus fallos todos sus pecados no lo esconden se ven ahí y sin embargo los ama Cristo hasta dar la vida por ella entonces y ese amor a la iglesia se verifica pues con la fidelidad del misionero a sus pastores a la doctrina que el magisterio enseña a los hombres y mujeres a los que es enviado no a quien quiera él el peato Juan Pablo II ya casi santo pues en la nuevo milenio y neunte dice de el cristiano de tener capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del amor de cuerpo místico y por tanto como uno que me pertenece lo escuchamos en el evangelio el domingo pasado ese perdón a los enemigos y tal es que resulta que somos parte del cuerpo somos células del cuerpo de Cristo como uno va a amar a tu propio cuerpo dice San Pablo nadie hay que odie a una parte de su cuerpo nadie odie al pie al ojo el espíritu misional y el espíritu católico son una misma cosa católico universal abierto a todos entonces la misión es esa también estar abierto a todos el católico es porque la iglesia es para todos eso no es en todas las religiones por ejemplo el hinduismo es una religión que es para ella misma ellos tienen el ser hindú como tener su tierra y no le regalan su tierra a cualquiera la tierra es de ellos pues su religión también es de ellos es una propiedad en cambio para nosotros no para nosotros somos católicos quiere decir que nuestra religión no nos pertenece a nosotros sino que es para todos los hombres para toda la creación y tenemos el deber de llevarlo a todos y ser enviados da seguridad al misionero como respondió el profeta Moss cuando le dicen oye vete a ganarte tu pan a tu tierra porque está allí pues molestando con su anuncio evangelio con su anuncio de la voluntad de Dios a los reyes y le dicen vuelve a todo y dice no, no, espera que yo no estoy aquí porque he querido estoy aquí porque he sido enviado porque Dios me ha arrancado de mi trabajo de podar higueras y de pastor y tal y he tenido que venir aquí a anunciar esta palabra de Dios pues nosotros también el saber que eres enviado da seguridad decir bueno pues yo es que no anuncio el evangelio porque he querido sino porque soy cristiano y tengo que anunciar el evangelio y Dios me envía a anunciar el evangelio y Dios que sabe que yo soy un pecador y que soy a lo mejor torpe que no me sé explicar pero sin embargo Dios me envía a anunciar el evangelio pues a mi familia pues a los que tengo obligaciones si soy pues padrino de un niño de un bautismo de una confirmación en fin o al vecino o a mis amigos y una vida de fe es decir el ser otro cristiano se consigue solo perseverando y manteniendo con fortaleza una verdadera vida de fe claro porque el evangelio es un hombre de Dios que quiere llevar a Cristo pero no puede llevar a Cristo si tú no lo vives si tú no estás cerca de él entonces una amistad forjada en la búsqueda de Cristo en el silencio del corazón es decir esa amistad con Cristo es lo que te va a poder hacer poder enamorar a otro de Cristo porque tú estás viviendo ya ese enamoramiento esa gracia entonces claro pues en la lectura de la palabra de Dios en la oración en todo por eso el misionero dedica su corazón a la oración a la liturgia a la vida de los sacramentos a la Virgen María oración claro el misionero es contemplativo es un testigo de la experiencia de Dios que debe poder decir a los apóstoles lo que contemplamos acerca de la palabra de la vida os lo anunciamos es decir quiere anunciar lo que ellos mismos han contemplado hemos visto a Dios y os lo traemos a vosotros por eso la oración es el momento en que el misionero se encuentra cara a cara con su amado Señor por el que ha entregado su vida escogido por él es un descanso cuando tú has estado intentando que otra persona crea y luego vas a rezar y dices al Señor Señor pues habré conseguido algo pues voy a ver tú qué haces pues estás descansando en el Señor como diciendo pues mira el Señor está contento porque yo lo he intentado es decir es que estás haciendo la misma tarea cuando encuentras con una persona que quiere hacer lo mismo que tú descansas porque los dos queréis lo mismo en la familia a lo mejor pues queréis hacer un proyecto un plan cuando se juntan los dos que lo quieren que quieren implicar a toda la familia pues se alegran se dan ánimos pues nosotros con Jesús también cuando rezamos estamos encontrándonos con el que quiere lo mismo que nosotros que nos apoya que nos sostiene que nos sujeta justamente tenemos como patrona de las misiones a una carmenita descalza a esa del niño Jesús que si era la misión pues tomó el ser colaboradora de unos y otros misioneros y desde la oración pues ahí anunciando el evangelio y cuánta gente se ha convertido leyendo sus escritos después sin que ella pudiera ni pensarlo ni soñarlo pero sin embargo ha sido así Dios se sirve y ofreciendo claro pues oraciones y sacrificios entonces rezar no es una pérdida de tiempo por supuesto no es una actividad más es una necesidad vital como respirar como comer es fortaleza para resistir las dificultades porque en Cristo nos encontramos con esa fuerza para llevarlo adelante y luego pues claro la liturgia y los sacramentos el misionero pues se viene a la iglesia universal a través de la liturgia de las horas pues rezando laudes vísperas es bonito que no estando donde esté aunque estés en cualquier parte del mundo pues rezar los salmos rezar las y son los mismos en distintos idiomas pero todo el mundo está rezando lo mismo el domingo este no el anterior que estaba pues en Roma pues entramos a una iglesia con un compañero y justo se nos aceroté y comenzar a rezar las vísperas en italiano claro pues rezamos en las vísperas y bueno pues es lo mismo que están rezando pues en España luego al final cantamos la salve y con el latín pues eso ahí no hubo como si estuviéramos en casa y no hubo problema todo es igual pero es verdad decir que hermoso eso no tú vas a cualquier parte del mundo en donde sea y estamos unidos por la liturgia de las olas y las otras oraciones celebraciones litúrgicas en las que participan y cuando celebramos San Pedro pues lo celebramos en toda la iglesia universal se celebra San Pedro y estamos escuchando lo mismo y estamos porque participamos todos de un mismo Cristo entonces la liturgia necesita también bueno la liturgia le forma en la tradición viva de la iglesia en la liturgia también nos enseña de la liturgia aprendemos de las oraciones el misionero necesita de los sacramentos como el que más Dios recibe fuerza y profundidad claro es que si decimos que es difícil porque a lo mejor si tenemos una encuesta todos estaríamos de acuerdo y el primero en que ser misionero es difícil porque no es fácil de que es difícil hasta para los que vienen hasta no solo para los que están en las periferias que dice el Papa ¿no? sino hasta vienen los de confirmación y es aun viniendo y todo y que siguen es difícil evangelizarlos cuanto más cuando alguien que no quiere y tú vas ahí a decirle algo ¿no? y por eso que es difícil pues necesitamos pues todos los apoyos todas las herramientas posibles toda la fuerza posible toda la todo lo que este año todas las armas posibles ¿no? para anunciar el Evangelio y claro pues los sacramentos es decir los sacramentos para decir esa fuerza esa profundidad esa gracia de Dios esa vida ¿no? y uno no puede ser misionero no sé sin recibir la confirmación que es lo que nos da el Espíritu Santo para tener esa gracia de anunciar el Evangelio especialmente puede serlo mientras se está preparando y esperándolo un niño ¿no? pero una vez que uno tiene la edad de recibirlo pues es preciso ¿no? y así la Eucaristía todo no debemos descuidar la participación de la Eucaristía que es la fuente el centro la cumbre la fuente es algo que alimenta que te llena el centro cumbre de la iglesia y de los creyentes y también el sacramento de la penitencia que quita los lastres del pecado y nos da como una vía libre pues para transmitir más la gracia de Dios limpia un poco así pues como en los pueblos de vez en cuando pues hay acequias que llevan el agua para los campos esas acequias se van enrullando de tierra de barro y ya el agua casi no pasa una acequia que a lo mejor pueden pasar tres o cuatro riegos y a lo mejor solo pasa uno porque está enrunada y solo con un trozo que esté lleno de tierra ya no pasa el agua tapa para toda la acequia pues igual ocurre con nosotros cuando nos confesamos pues estamos pues limpiando la el cauce ¿no? para que Dios se sirva de nosotros para esa gracia y además también le dimos la experiencia del perdón para llevar a Dios misericordioso a los demás nos hace ser humildes darnos cuenta de nuestros pecados y recibir el abrazo de Dios que nos hace también los dos amar al otro pues aunque le veamos defectos aunque le veamos pecados pues como Cristo nos ama a nosotros desde esa misericordia del sacramento y bueno y ya casi por último pues la Virgen María no podemos olvidar pues como la Virgen María está presente en la evangelización entonces hoy y por supuesto siempre claro todo lo que hemos dicho quien mejor lo vive es María María tiene una espiritualidad perfecta y la que más ama a su hijo es su madre y es la que escucha su palabra que la guarde en su corazón la que la quiere estar siempre pegada a su hijo siempre con él entonces en la mañana de Pentecostés María presidió con su oración el comienzo de la evangelización ella dijo vamos a rezar para que venga el Espíritu Santo y que empiece la iglesia y que empiece la evangelización también ha acompañado los primeros pasos de la predicación de Juan y alentó a Santiago nosotros que tenemos pues esa devoción a la Virgen del Pilar que se apareció en carne mortal pues Santiago quiere cumplir esa voluntad de 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 Jesucristo de ir hasta el fin del mundo y él se encamina para llegar pues hasta Finisterre el final de la tierra que era el final pero cuando llega a Zaragoza y por el río Ebro pues ya estaba desanimado porque se ve que ya éramos un poco duros aquí de no queríamos convertirnos y entonces él dice aquí estoy perdiendo el tiempo no se convierte nadie pues me vuelvo y entonces la Virgen María pues aparece en el Pilar en Zaragoza y le anima a continuar y a seguir anunciando el evangelio y llegar pues hasta hasta Finisterre y ahí pues tenemos a Santiago entonces bueno pues la oficina María abre camino a la evangelización y es de gran ayuda para todos los misioneros y es verdad decir donde hay una devoción a la Virgen María pues en América en África pues por ahí entra mucha gente mucha gente quiere ser cristiano por la devoción a la Virgen María y por María van a Cristo María es un camino para llevar a Cristo vamos de los más el más seguro es decir cuando hay María cuando está María y bueno y el rosario que es una gran ayuda tenemos el rosario misionero que es ese ese apoyo para eso para estar con María con el apoyo de María para rezar y para esa conversión y esa y esa y esa creo que solo queda uno o sea que no pasa nada si no va también perdemos un poco bueno el que queda es el del el sacrificio ¿no? están dispuestos al martirio ah ya está aquí muy bien gracias misión y martirio entonces bueno en realidad si pensamos en la historia de la iglesia no ha habido ninguna iniciación de la evangelización que no empezara con el martirio es decir San Esteban se pone a anunciar el evangelio el primer martir el protomártir de la iglesia lo matan pero es que en el imperio romano que es pues cuantos mártires que sembraron pues todo aquello pero igualmente cuando se empieza la excepción de América pues cuantos murieron también en la de África en la de Asia en Japón en todos y ahora mismo ¿no? por supuesto se iría viendo mártires ¿no? que son misión entonces el martirio siempre la misión lleva el martirio pero el martirio es semilla de nuevos cristianos entonces el martir la palabra mártir no significa otra cosa sino testigo el martirio es un testigo de Cristo entonces testigo ser testigo es la mejor misión que podemos hacer ¿no? por eso nosotros también cuando queremos ser misioneros tenemos que estar dispuestos a sacrificios a morir a nosotros mismos ese pequeño martirio que puede suponer nuestra fe y en algunos momentos pues el ser misionero se ha costado el martirio pues como aquí en la persecución como en España pues por ser catequista por estar en la iglesia por ya les costó el martirio a tantos sacerdotes tan religiosos pero tantos seglares también familias, niños pues igualmente es verdad que a lo mejor a nosotros no nos cuesta eso pero igual nos cuesta pues perder un dinero o nos cuesta perder pues un tiempo o nos cuesta perder un capricho o una comodidad o cuantas cosas hay que sacrificar para ser misionero tienes que no vivir para ti ya sino vivir para la misión entonces pues en verdad a lo mejor pues ver una película que me gusta tengo que tener un libro para prepararme o tengo que ir a acompañar a alguien o tengo que vosotros cada día en vuestra labor por la iglesia en vuestro servicio en la iglesia estéis haciendo sacrificios y estéis renunciando a cosas para para eso para ser testigos de Cristo entonces bueno muchos si que han recibido esta doble corona de ser mártires y misioneros en el sentido de irse en la misión a la gente que por eso pues han recibido el martirio a lo mejor acaban de llegar a un sitio y casi no han llegado no han dicho nada y han muerto por Cristo ya por el misterio bueno pues será la hora ya bueno pues por la providencia de Dios porque pero bueno pues entonces es decir que sobre todo yo destacaría eso de la esperanza ¿no? lo que el Papa nos dice que nadie nos quite la ilusión que nadie nos quite la fuerza el poder ser misioneros que nadie nos lo quite porque es para lo que vivimos y para lo que estamos ¿no? entonces que que seamos que sepamos que Dios está con nosotros y que podemos ser misioneros y entonces que cultivemos esta espiritualidad misionera para que dé ese fruto porque una espiritualidad que no da fruto no es auténtica Jesús dice por su fruto lo conoceréis y pero no por los frutos de que no seamos de que seamos todos perfectos y sino por esos frutos es decir también de por ejemplo pues que el Espíritu Santo sucide en nosotros ese deseo de compartir la misión pues con todos porque nadie nos quite esa esa ilusión y que todos podamos crecer en el Espíritu misionero para ese fruto de misión y así dar esa alegría y ese gozo a los que lo reciban y a nuestro amado Señor Jesucristo que es lo que Él está deseando y para lo que Él vive al mundo pues muchas gracias por su atención aplausos 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 Gracias.